Si nos acompaña en esta ocasión, el coronel Ernesto de León Chevers, vamos a estar hablando sobre esa aprobación, el segundo debate de un proyecto de ley presentado a favor de los bomberos del país. Coronel, gracias por estar con nosotros, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá. ¿Y cuáles son esos beneficios, coronel, que trae este proyecto de ley a los bomberos de nuestro país? Bienvenido, buenas tardes. Sí, mira, muy buenas tardes. Ante todo, gracias por la entrevista. Sí, básicamente lo que se aprobó en el segundo debate tiene que ver con la modernización de nuestra ley, que es del 2010, y tiene que ver con los temas de agilización de lo que es la parte administrativa. Cuando te hablo de esto, te menciono que, por ejemplo, el señor director, en este caso mi persona, no podía delegar funciones, ya se está habilitando para que pueda delegar. También la creación de un juzgado ejecutor. Tenemos una gran morosidad en el cobro de multas. Entonces necesitamos un juzgado que nos ayude a que estos cobros se hagan efectivos. También la ley de una vez ve el tema de los ascensos, la que anteriormente lo habíamos visto con un decreto ejecutivo, y ahora está en la ley, y se cierra claramente hasta el 31 de diciembre, y se le hace justicia a todos nuestros compañeros que desde antes del 2010 a la fecha no habían podido tener derecho a lo que era el tema de sus ascensos. También en la ley se nos permite, a través, claro, siempre de la, digamos, fiscalización del patronato de la institución, el uso del 20% de los ingresos anuales. Esto es aproximadamente 5 o 6 millones de dólares para lo que es tema de funcionamiento. Estos ingresos anuales, les explico, tienen que ver con el tema del 2% de los seguros que cobramos contra incendios a nivel nacional, del 3% de lo que se cobra de los seguros en términos generales. Aparte de eso, la autogestión que usamos en la institución, con lo que ya te mencioné, el tema de multas, y con los intereses que genera el Fondo de Fideicomiso, que a la fecha es de aproximadamente 186 millones de dólares. Coronel, se habló que ya se va a poder comprar camiones, también equipos necesarios para los camisas rojas, también uniformes, parte de lo que en algunas manifestaciones han mencionado los bomberos que se requieren para seguir trabajando en pro del país. Sí, definitivamente, mira, esto ha sido un trabajo en equipo, un trabajo arduo. Hemos juntado con el apoyo del MINGOP, del Ministerio de Gobierno, del Ministro Roger Tejada, también del sindicato de bomberos que se ha aportado también, como les dije, súper bien. Hemos hecho un trabajo en equipo con la Dirección General y gracias a esto ya hoy vemos que se va a discutir en tercer debate el tema de la ley. Entonces, gracias a Dios esto nos va a permitir el tema del equipamiento, de los equipos de protección personal, de los equipos como ambulancia, como carro de extinción, que se puedan adquirir lo más rápido posible y de una manera más expedita. Sí, Coronel, porque ya hoy se debería estar aprobando en tercer debate, ¿no? De ser así, tiene que pasar al presidente de la República para decir la sanciona, la beta, él tomará la decisión. Pero, una vez ya, digamos, se hace ley de la República, ¿en cuántos tiempos estaríamos viendo los resultados? No porque se hace una ley, se aprueba y a veces quedan allí, pero no se ejecutan las cosas. ¿Tienen ustedes un mínimo de meses para decir, vamos a iniciar con lo que establece esta nueva ley? Sí, una vez que la ley sea sancionada por el presidente de la República, automáticamente, de manera interna, nosotros, lo que es la parte de la dirección, de manera administrativa, vamos a trabajar ya lo que es el tema de los ascensos, que creemos que en aproximadamente un mes ya nuestros compañeros deban estar haciendo efectivos sus cobros de manera ordenada, poblativa. También el tema de la adquisición de los equipos, de hecho ya se está trabajando adquisiciones, pero las nuevas, entonces estaríamos hablando de que en los próximos meses ya irían llegando los nuevos equipos, los nuevos carros de ambulancia, en fin, esto nos va a permitir que demos una respuesta a la ciudadanía, demos una respuesta a nuestros compañeros bomberos, en aproximadamente dos, tres meses, que ya se van a estar viendo los resultados de la gestión de la dirección general. Se modificaron artículos también, coronel, ¿estuvieron ustedes satisfechos con el trabajo, la discusión que se ha llevado hasta el momento? ¿Quedó algo pendiente de tener dentro del proyecto de ley? Fíjense que voy a aprovechar la ocasión para darle las gracias a todos los diputados, porque fue de manera unánime su aprobación en segundo debate. han confiado, porque al revisar el proyecto de modificación, se dieron cuenta que es un tema más que nada para beneficio de nuestros compañeros bomberos y de la ciudadanía en general. No, yo creo que por el momento se tomó en consideración los temas que eran prioritarios, claro que si en un futuro se van a ir revisando otros temas, pero en este momento se cumple con lo que se deseaba que era lo que les mencioné al inicio, la modernización de la parte administrativa y cumplir a nuestros compañeros bomberos con el tema de los ascensos. Los bomberos se mantenían en alerta, en advertencia desde la semana pasada, habían convocado para una paralización y protesta el pasado miércoles, pero lograron ese acercamiento para dialogar. A raíz de este debate en la Asamblea con este proyecto de ley, ¿cómo quedan esos vientos de posible paralización o de advertencia por parte de los bomberos? No, como les dije, ha sido un trabajo en equipo para poder llegar a este momento en el que ya estamos, de que Dios primero y se apruebe en tercer debate la ley. Ha sido un trabajo unificado entre el Ministerio de Gobierno, la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Sindicato de los Bomberos. Entonces, ahora mismo ellos han visto que se han estado logrando los resultados de la manera más rápida posible y ahora mismo todo lo que son temas de huelga y eso están suspendidos. Y como les dije, prontamente esperemos que al aprobarse hoy, Dios primero y que el presidente la sancione, podamos de una manera expedita la parte administrativa entonces hacer nuestro trabajo, hacer las modificaciones de la estructura correspondiente y darle la respuesta a nuestros compañeros en cuanto al tema de ascenso y de insumos. Gracias, Coronel Ernesto de León Echever, director del Cuerpo de Bomberos, ampliando un poco acerca de la discusión de este proyecto de ley que el día de hoy pasará a tercer debate. Gracias por estar con nosotros en la edición mediodía de Next Noticias. Gracias a ustedes.